¡Hola Gatosaurios del Planeta Gatuno! Que también lo tendrán en la descripción Pero habla inglés Así que pues si quieren checar su canal Ahí lo tienen en la descripción Y bueno el mapa es creado por TeoswaldoCG Que tiene su canal Pues lo pueden buscar porque yo no sé cuál sea Y LuisPZ también lo pueden buscar Así serán en sus canales Pero bueno el paquete de texturas como lo digo es PvP Y está hermoso Si quieren me quito el game mod para que vean cómo sería el menú Tiene unas galletitas en vez de los muslitos Los corazones rojos Pero no he visto cómo se llama Outback Como que no tiene acá está todo transparente Está algo raro pero Está hermoso este pack de texturas Vamos a quitarnos vida O no sé cómo quitarme vida ¿Cómo me quitaría vida? Dejen voy a la lava para que vean qué color son los corazones Igualmente si ustedes tienen un texture pack Que quieran mostrarle a la gente Pues lo pueden dejar Son blancos ¡Qué bello! Son blanquitos Está bastante chilling Pero bueno si ustedes tienen un texture pack Que quieran mostrarlo Quieran compartirlo Modificado o hecho por ustedes Pues lo pueden dejar en la descripción O vía Twitter Y yo ya le estaré haciendo Su respectivo pack de texturas O su respectiva review ¿No? Venimos a la zona PvP Que es lo más importante Porque este es PvP Agarramos esto Y vamos a lanzar nuestro arco No cambia de color Pero la flechita Pero la flechita como vieron Es como que una color Como que una estrella negra Está bastante bien Si entramos aquí Que hay nada Creo que la otra vez También hice lo mismo Pero bueno Como vieron Ya vieron el fuego No te quemas demasiado Nos salimos de aquí Y pues si quieren escuchar también los sonidos ¿No? ¿Qué tal si quieren escuchar los sonidos? Nos arrojamos nuestra poción de resistencia al fuego Ok Si tengo resistencia al fuego gato No te vas a dañar Pero bueno Aquí tendremos nuestra resistencia Debemos que sacar esto Que si no va a estar molestando a la vista Tenemos algunas texturas Que estas son del Eh It's pure craft Algo así Eh No sé si lo haya hecho él O lo modificó Pero bueno Aquí tendría su menú Estaría como que azulito Está bastante bien Aquí tendrían todo lo que se ocupa En el PvP Esto no se ocupa Pero bueno Está ahí Está el underpearl Está el arco La comida La caña de azúcar Las Todas las espadas Para que las vean a detalle Hay que ponérnoslas Aquí tendría desde la mejor hasta la peor La de Este hierro es mejor que la de oro Pero bueno Aquí estaría viendo como sería La de madera La de piedra La de iron La de Este oro Y la de diamante Están bastante bien No tienen animación ni nada Aquí podrían estar viendo también los huevitos Como son Eh También podrían estar viendo los rieles Aquí los bloques Aquí Las cositas de la 1.8 Todo esto Pero lo que a ustedes les interesara Como serán Las manzanas Aquí tendríamos la manzana Normal La dorada Y la chetada Aquí también cambiaría esto Como producto de comida Sería la Oreo Que la galleta Pues es la Oreo Aquí tendríamos la manzana Chetada La manzana de notch Aquí tendríamos la manzana de oro Y tendríamos la manzana normal Están bastante bien hechas Están muy buenas Y bueno Hay que sacar esto Y vamos a ver los bloques Aunque Si no Esto ya Ya lo mostré Así que no creo que tengan Alguna duda Ya igualmente como siempre El fuego es de este color Creo que este no lo dije Es de este colorcito Está bastante bien Y venimos para acá Para que estén viendo las armaduras Que como es PvP Casi los bloques No creo que los ocupen Vamos a ponernos este armaduro Para que veamos Como se nos ven Bastante bien Su puntero está No me gusta su puntero La verdad Pero pues Que le hacemos Aquí tendríamos la de oro No la de hierro Que diga Aquí tendríamos la de oro Que sería esta ¿Para que se me murió ahí? Ah no esta es la de cuero Que diga Y tendríamos la de oro La de cuero si que cambia Vamos a ver la de oro Ok se me está muriendo esto No se por qué Madre mía Aparecen los shaders Los shaders Vamos a agarrar esto Y la de diamante Oh dios mio Me puse nuevamente la de oro Es que el oro es de ricos Y la de diamante Está bastante bien Y no la quitamos Y vamos a ver los bloques Que sería lo que nos faltaran Luego yo como siempre Siempre hago una partida Aquí estarían viendo los bloques Como estarían Este es una textura Pero como Con menos detallada No se Ya ni les digo Que les reduce el lag Porque siempre dicen No 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 me reduce el lag Así que Es depende de su PC Yo ahorita tengo 70 FPS Porque los tengo establecidos A 70 No me anda mal Así que bueno Venimos aquí Ven todos los bloques Esta la dinamita Está bastante bien Porque también se ocupa en el PvP Venimos los estos También es de otra textura Pero no recuerdo como se llama Es como que una textura combinada ¿No? Vamos a ver la interfaz Que sería esto Así se vería la interfaz De la textura Y nos metemos a un mundo Vamos a meternos a un Megacraft T-Filing No se que está en mantenimiento What? Creo que no me va a dejar entrar What the fuck No 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 Muy bien Muy bien Ya me dejó Ya estamos aquí en el server De OmegaCraft Y bueno Vamos a ver A probar esto Vamos a meternos Como por ejemplo A Skyward Vamos a Skyward Para que vean Como estaría en el PvP Venimos aquí Ok Los skins están buggeados Porque estoy en otra versión De Minecraft Pero bueno Vamos a entrar aquí Que sería el de Flowers Vamos a entrar a un mapa Que se llame Flowers A ver que tal nos va Hay que ponernos esto El de Constructor Aquí estarán viendo Como se vería el diamante Hay que opciones Vamos a cambiarnos Nuestro cristal En modo azulito Y vamos a botar En los cofres En normalitos Vamos a ver A que espere Son 16 Andere Ya quiero jugar También como ven Como pega O sea como es la animación Cuando estás Rompiendo un bloque Está bastante bien Este igual es de Xpurecraft Algo así Xpurecraft Que ocupan en Apocalipsis Minecraft Para más Seguros Bueno creo que ya va a iniciar Se acaba de salir uno GG Si por qué te sales Compadre Pero bueno Vamos a empezar Aquí Ya se supone que ya vamos a caer Pues así al vacío Vamos a ver si podemos Al menos matar uno Porque pues No soy el super pvp No entero Aquí Peter me dio Las configuraciones De el El propio pvp Pero Pues este Aún así soy manquito Bajamos Y agarramos esto Esto y esto Y nos ponemos la espada Luego mi Mi este mouse Me está trolleando No tenemos nada acá Entonces por qué me hacen bajar No lo haga No lo haga joven Ahora vamos a venir Hacia acá Vamos a ver si encontramos Un poquito de De cosas por aquí Ya no hay nada What the fuck Ay Entonces solo hay un cofre Vamos por acá La arcilla está bastante bien Me gusta como se ve la arcilla A ver si no me tiran Uh 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 Casi me tira Pero no lo logró Somos muy buenos Bueno vamos a matar a ese Por querernos matar Como que tenemos odio hacia él Y vamos A bucaquearlo Vamos a subir por aquí La madera también como ven Está bastante bien Para estar jugando No molesta No tenemos este Pico así que Y vamos a buscar Eh Cofres Vamos a buscar Cofrecitos Eh Acá Cofre No hay cofres What Están trolleadas Este es el centro O no es el centro Bueno vamos a ver Quien viene A ese va a querer Venir hacia acá Miren 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 Vamos a matarlo Como les digo Eh Los que nos Nos duelen O sea los que nos quieran matar O algo así Pues lo vamos a ir a bucaquear Vamos para abajo Y vamos para acá abajo Aquí 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 Y vamos para allá Ya que hizo puente No sé que está haciendo No sé que está haciendo Como que quiere venir hacia acá Pero Como que le damos miedo Miren nos va a estar apuntando Woohoo No GG Y bueno pues Pues así sería Está bastante bien En el pvp No No se ve feo O sea los bloques Ni nada Eso solo que los skins Están algo raros Porque estoy En la última versión De minecraft No sé si sea por eso O por qué Pero bueno Recuerden que tienen La descarga En la descripción Ya ustedes la pueden descargar También tienen el canal Del creador Y también tienen El twitter Del que pues me recomendó Este tetra de pack ¿No? Recuerden que yo soy Cerragato Y me gusta el cereal Recuerden que tienen Mi facebook Y mi twitter En la descripción Y mi segundo canal Si es que lo quieren visitar Igual lo tienen Y mi canal de directo Donde también me la paso jugando Y pues como que ahí Interro Más con ustedes Y bueno Esto era todo Y nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!